Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches desde el estadio magnífico de Santiago del Estero, madre de ciudades. Los saludamos junto a Ariel Senoyain para vivir la presentación de la Argentina frente a Chile en lo que es la eliminatoria rumbo a la próxima Copa del Mundo Qatar 2022 para vivir, sentir y disfrutar la Argentina frente al seleccionado chileno. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Hola, Rodo. Un placer. Un abrazo para todos. Se abre o se reabren las eliminatorias. Allá lejos ha quedado la última participación de Argentina. Hay expectativa, hay ilusiones para ver por lo menos ratos de buen fútbol aquí en Santiago. Y con esta música, al mejor estilo de la Copa del Mundo de Rusia. Rumbo a Qatar 2022. Aquí en Santiago del Estero. Con ustedes, la Argentina y Chile. Con ustedes, los protagonistas principales. Aquí están los equipos. Lo mencionado. Todas las camisetas con el número 10 en el pecho. Sin dorsal. Y con esa foto tan característica de Diego Armando Maradora vistiendo la selección argentina. La clásica celeste y blanca. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Hacia todo un país. Estás viviendo la eliminatoria rumbo a la próxima Copa del Mundo. La Argentina cero, Chile cero. Aquí en Santiago del Estero. Aquí está Depol. Este es Di María. El pase profundo para Lautaro Martínez. Pide en penal. Escaloni se vuelve loco. Y Lautaro quedó dolorido. Escaloni no lo puede creer. Se toma tobillo derecho a Lautaro Martínez. Acá hay bar. El tema es la que le queda atrás. A ver, esta es la mejor imagen. A ver, lo va a ver, ¿eh? Claro. Mínimo para ver. Debería cobrar penal, ¿no? A ver. Independientemente, insisto, de lo que quiso hacer Maripanque. No, no, no. Se lo llevó por delante, es penal. De entrada decíamos que es un jugador al cual le cuesta los desplazamientos. Acá lo agarraron en el giro. Tuvo que volver. La pelota parecía suya. Fue más rápido. Lautaro llegando desde atrás. Se tiró el piso Maripanque como último recurso. Y te digo algo más. Yo creo que se queda tirado unos segunditos. Sí, esperamos. Como para... Messi agarró la pelota, ¿eh? Lo pudo haber lesionado, serio. Sígalo a Messi. Sígalo a Messi. Y es penal. No, hay que seguir al árbitro. Me parece que es penal. Lo va a cobrar penal, sí, señor. Sí, ahí está. Penal para la Argentina. Penal para la Argentina. La pidió Messi. Allí va Messi. 5, 4, 3, 2, 1. Messi. ¡Gol! Argentino Messi, Messi, Messi de penal. La puso suave contra la base del palo izquierdo. Bravo para el otro lado. Y la Argentina gana de la mano de Messi. A los 24 minutos de penal. La Argentina es el grito. Aquí el Santiago del Estero. Argentina 1. Chile 0. Leónel Messi, Lautaro Vidal. Por ese pase que quedaba largo por la corrida de Lautaro. Por cómo se tiró Maripán. Por la delicadeza de Messi. Bravo se movía. Bravo arrancó desde ese costado. Messi lo miró. Apenas sacó la vista cuando estaba cerca de la pelota. Sí. Para golpearse el pecho. Argentina gana en Santiago. Vidal quedó internado inclusive, Rodó. Porque tuvo síntomas bastante severos. De todos modos está bien. No llegaría el próximo partido contra Bolivia, por supuesto. Tiro libre para Chile. Allí Barangues. Levanta Arangues. Segundo palo libre por el segundo palo. Tres. Alexis Sánchez. Gol. Señoras y señores. A los 35 minutos de este primer tiempo. A balón detenido. Lo empata Chile. La empuja. Alexis Sánchez. Argentina 1. Chile 1. Alexis Sánchez. El autor del gol. Atrás escondido está Arangues. Una barrera numerosa de prácticamente ocho futbolistas. Y Messi sueña. Y Messi va. Si pasa la barrera, grite conmigo. Allí va Messi. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo. Bravo para Bravo. Enorme respuesta al arquero chileno. La acarició con sabiduría Messi. La hermosa ejecución de Messi. Que siempre supo hacia dónde. Y Bravo lo conoce. Y se han cruzado tantas veces. Pasa perfecto por arriba de la barrera. Creo que Messi ya se estaba reglamiendo. Ya estaba. Ya había salido a festejarlo. Señoras y señores. Se ha terminado la primera parte. Chile sin cambio, Rodó. Vivimos, sentimos, disfrutamos los segundos. 45 minutos. Gastón sin cambios. Y un solo amonestado es Galdámez. Exactamente. El jugador de Vélez, Pablo Galdámez. Otra vez Correa. Se la lleva Ángel. Sigue Correa. Bien por Correa. Gran pase para Lautaro. Acompañan. Libre en la derecha Messi. Viene para Di María. Metió el taco Di María. Subsiste el peligro de Di María. Colocar. Bravo. Busca Messi. Peina Messi. Corre Lautaro. Se la lleva Lautaro Martínez. Pide Julián Álvarez. Sigue Lautaro. De surda y el arco. Martínez. Pelota del arquero. Está bien lo que hizo Lautaro. Había ganado Messi arriba. En la larga de Emiliano Martínez. Y armó su remate. Buscará. La revancha. Da la orden el árbitro. Así va Messi. Messi a colocar. Qué cerca estuvo el 10. Qué cerca estuvo Messi. Saque de arco. Sí, está para decir lo que dijo Messi. Y lo que dijeron ustedes en sus casas. Porque fue más fuerte. Claro, más abierto. Más alejado del arco. Más posibilidad de pegarle un poco más fuerte. Qué lindo donde entraba. Va Molina. Viene para Messi. Va a enganchar Messi. Píguelo usted, Lionel. ¡Messi! Tapó largo el arquero. Rebote largo. Le queda la pelota atrás. Otra vez el rebote. Qué pena. No llegó con precisión. Correa el rebote largo que dio Bravo. 42-30. Encuentra el espacio. Y recibe bien Julián Álvarez para Messi. A ver si engancha y patea. Así va Messi. Apuntó. Disparó. Colocada. Bravo. Otra vez responde bien el arquero de Chile. No hay más tiempo, señoras y señores. Final del partido. Aquí en Santiago del Estudio. En un primer tiempo entretenido. Y en un segundo tiempo opaco. Justo empate. Abría la cuenta para la Argentina Messi. Empataba para Chile. Alexis Sánchez. Final del partido. Uno para la Argentina. Uno para Chile. Gracias. Doctor. Vamos a dar. ¡Gracias!